Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Child of Light con Aurorita de nuevo. Si os acordáis en el anterior episodio, lo que hicimos fue salvar a este pueblo que tenía como una maldición y todos se habían convertido en lo que son el pájaro este, en cuervos. Y bueno, lo rescatamos matando una pedazo... fue la serpiente, ¿no? Sí, fue la serpiente. Madre mía, qué mala memoria que tengo. Lo que tenía pensado para hacer hoy, bueno, aparte de seguir un poquito la historia, ¿no? Era entrar en todas las casas y todo lo... no vueles a hablar. Entrar en todos los lugares posibles e investigar un poquito, porque aquí tiene que haber cositas. No, 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 no bajes de nuevo, ya lo investigamos todo ahí abajo. Vale, al pozo se puede volver, pero no, es que ya está todo. No creo que me haya dejado nada. A ver, con ella podríamos hablar. Adiós, muy bien, es hora de irse ya, vale, me mando a tomar por saco los capilinos, os damos las gracias. Se nos olvidará, no se nos olvidará. ¿Os acordáis de...? Bueno, ¿os acordáis? ¿Sabéis aquel pez que vive en las profundidades del mar, que tiene como una lucecita así delante? Pues me recuerdan a eso. No sé cómo se llama el pescado ese. Encantada de conocerte. Como la mala hierba. Viejo cascarrabes. Tengo suerte de estar vivo, estaba en casa. Junto al florido manzano, con este zumbido como si tal cosa, estaba en el aire... Madre mía. Di la vuelta al jardín y me atacaron con dureza. Apenas conseguí huir, me quedé... me quedó un dedo atascado. No. Sí, qué manera de doler. Me va a dar con le carrote. Pobre, no tienes hogar. Quizás alguien... ¿Podría usar la espada? Si no sois cobarde como mi nieto, podría haberte... Haber una recompensa en neto. ¿En qué casa? ¿En qué casa, amigo? Es este, ¿no? Pánico pastoril. Cerca del árbol florido, elimina todo ente malvado en el jardín del bosque de Macilvis. Del blando de abo. El apriete Rubela. Reúne Rubela con su hermanito y en las praderas acompaña al bufón al circo. De momento las estamos completando todas. Vale. Vamos a entrar en las casitas. Mira, están ahí... Da miedo el viejo monasterio. Si vais a las praderas, hay voces y fantasmas como en un cementerio. Vale. Sol, sepultos, sembalturas, cervecerías... Si lucha de mí, no sé qué sería. Esa ha dicho algo de cerveza. Vale. En este ya hemos entrado. En verdad entremos en algunos, ¿no? Me parece. Sí. La única que el pozo descendió. La chica. Aquella que rompió la maldición. Sí. It's me, bitch. Aquí cabía. ¿Y cree que me den puntitos? Aquí no había entrado. Qué hambre. El sombrero me comería. Con ser un ave bastaría. Debo enseñar, pero que solo una manzana y una pala daría. Pues que, más seguro que habrá alguna en la cercanía. Esa pala brilla, ¿lo veis? Es posible que si encuentro una manzana me lleve una pala, pero... ¿Por qué una pala? ¿Para qué necesito yo una pala ahora? Sabemos que vos y fin nos habéis salvado. Mi marido estaba cual pájaro callado. Esa no habla. Cerrada. Vale. El pescador. La reina de los criatos nos maldijo. Solo necesitábamos unos hierbajos. Nos colamos en su jardín. Nos convirtió a todos en pájaros. Vale. Por ahí no se puede ir. Necesito una manzana. Una donna y una manzana, tío. Por estas ya los he hablado todos. Aquí también. ¿Habéis visto la más alta de todos? No me suena, pero el templo de la luna. En las cantiladas de Erin tiene su cuna. ¿Y eso? ¿Sabemos que con certeza cuál es nuestro destino? No. Supongo que algún sitio llevará este camino. Esperad. ¿Acaso olvidamos algo? Pues a mí, claro está. El mes pasado cumplí trece años. ¿Trece? ¿En serio trece años? Maldito viejo abuelo con la barba esa que tiene de ochentero. Soy todo un hombre ya. Trece? ¿Con esa barba? Los capir y crecemos rápido. Ah, entonces... Pero la he fastidiado y mi abuelo me ha echado. ¿No me ayudaréis? Tengo que ser valiente. Pues con nosotros vente. Pero nada de ronquidos. Cierto, los tuyos parecen rugidos. Ah, como odio los rugidos. Aún recuerdo cuando vivía en casa de mis padres. Los ronquidos de mi padre y madre mía. Qué terrible pesadilla. Eso sí que era terrible. Papá. Lo siento, pero... Eh. Hostia, justo ha exagerado, tío. Oh my god. Oh my god. Este no sé cómo atacará, así que... Vamos a ir a por él directamente. Eh. Lo reventamos. Antes de... Bueno, cuando acabé el vídeo anterior, le subí todas las habilidades a... Hostia, qué puñetazo le he pegado a la mesa. Le subí todas las habilidades a... A los personajes, así... Nos evitamos más todo ese rollo. Ya sabéis que... Estoy subiendo primero las ramas de abajo y luego iré subiendo. Lo que necesito es MP. Necesito mucho MP en... En Aurora. Porque los ataques de luz son los más poderosos. Y si... Hostia, he atacado al otro. Y si los otros... Tenemos otro ataque de luz. Si los otros, malo. Ya no sé ni qué estaban diciendo, macho. Tengo una empanación encima estos últimos días. No sé qué me está pasando, pero de verdad, eh. O sea, no sé ni quién soy ya. Otro un ataquito de luz y fuera. Creo que ya no hará ni falta cegarlo más. Ah, mira. No hará falta ni el ataque de luz, ¿ves? No sé qué niveles máximo. Otra vez. No, mira. ¿Qué le pasa? Ha hecho algo raro, ¿no? ¿Por qué ha bajado de esa manera? ¿Ey, eso? Ah, es como que no me deja pasar. Pero tiene que haber algo aquí abajo, ¿no? No. No, es que vaya. Me empuja. Por verdad, no sirve para nada. Aquí tiene que haber algo. Aquí sí, ¿ves? Okulu. Vale. Tónico sanador. Hay como algo aquí, ¿no? Me da un cofrecito. Poción mágica. Es que... Tengo una de pociones y de todo que... Que no sé ni qué voy a hacer con ellas. Aquí hay algo. ¡Hostias! Vale. No sabemos cómo nos va a afectar. ¡Hostias! 26, tío. A curar a Aurora. Y rápido. Y a Aurora... Pégale un viaje a este. Vale, 121. Vale, perfecto. Ah, interrumpido, tío. Eso es... Eso es lo que da por saco cuando te interrumpen de esta manera. Es que encima atacan fuerte a los desgraciados, ¿eh? Este... Uno ataca a uno, el otro ataca a otro. Ya está. Que por lo visto le ataca bastante fuerte. Estoy sufriendo problemas con el programa de grabación. No sé si se grabará este episodio bien. Espero que sí. No sé si es por el Minecraft o es directamente por el mismo programa, como os digo. Espero que se esté grabando, porque si no, no sé cómo volver atrás en la historia. Y seguir... Y volver a grabarlo. Así que... Ya veremos. Deseadme suerte, chicos. A ver... Lo atacamos normal, ¿eh? Golpe crítico. Va súper bien tener a Igniculus. Porque como lo ciega de esta manera, mira, es que... Lo ataco dos veces antes de que él me ataque. Y encima si le interrumpo el ataque... Uy, casi se ve en el nivel. El otro pinchito más y subimos. Oh, mira, ha subido nivel. No sé dónde llevará esto. Vamos a entrar a ver qué hay. A ver qué nos encontramos. Yo supongo que esto será como una zona secreta. Tiene toda la pinta. De que no sea... Concretamente que nos lleve hacia... El camino que debemos ir. Mira, aquí hay una puerta, pero está cerrada. Uy, me han dado esos pinchos. Vale, nos curamos. ¡No! Hostias. A ver... Tampoco es para tanto. De hecho, aquí se le es más difícil. A ver... Ya os digo, es que estos cofres se los dan aquí como si fueran... Caramelos, tío. Y no sé para qué es cada uno. Ay, aquí hay una palanca. Ah, vale. Y a lo mejor ahora tengo que... Ya veréis. Bueno, primero irmos aquí a ver qué hay. Vale, no hay nada. Aquí ahora es como tengo que esperarme a que esto me mande para arriba. ¿Veis? Sí, me tengo que esperar aquí. Ah, no, 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 no. Ya estoy, ya estoy lo que tengo que hacer. Vale. No. No. Ah, qué rabia. Vale, perfecto. Eh, pero cógelo. Vale. Lástima no sepa impulsar hacia adelante con esto. No subirá, ¿no? Eh, sí que sube. Sí que sube. No subas. No, tío. No fastidies. Ah, qué... Fuck, tío. No me esperaba que subiera. Bueno, nos pararemos ahí delante. Sí. Habrá que esperarse. Vale. Si no, tío, lo tenemos claro, eh. Vale, ahora sí. Yo he pensado que sería por velocidad esto. ¡Wow! 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 ¡Positas interesantes! ¿Y esto? Pero bien bruto. Ay, aurorita, que te vamos a enchufar ahí un poder de esas. Brillo de magia. Aumenta la magia en tres permanentemente. Aurora, directo. Directo. Con el ataque de luz vamos a flipar con esa. Yo le he cogido todo de golpe, ¿no? Vale, ya nos podemos ir de aquí. ¿Veis cómo era una zona secreta? Ya sabía yo que... Algo de este tipo tenía que haber. Y ahora era para arriba, ¿no? Sí. Por aquí, aquí, por aquí. No, por aquí, por la izquierda. Otro cofrecito. No sé cuánto debe durar este juego. No tengo ni idea. ¡Ey, ey, 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 ey! Aquí tiene el agravador. ¡Uf! ¡Hostia, mira! Bueno, ya he ido viendo entrar ahí. Antes el viento... Antes el viento no era tan fuerte. Ah, qué bueno que es. Se puede ir por los mismos lados, ¿no? Un padre te atrapa. Te arropa. Y te abraza con los asteris. Siempre sabe lo que hay que hacer. Es el mejor amigo que se puede tener. Eso es lo que a los padres se les da bien. Ah, no he leído lo que ha dicho el Nicolás. Fuck. ¿En serio, tío? ¿La he cagado ahí? Bueno, ahora no la cagaremos. Vale, perfecto. Así que ahí ya no había nada. ¿Y aquí arriba hay algo? No. Ah, sí, sí que ahí sí. Uy, casi lo pierdo. Este viento paraba, ¿verdad? Vale, pues iremos... No, no, creo que la he cagado. Ah, no, no le he cagado, no. Bien. Mira qué bosquecito, ¿eh? Momento. Habilidades. Y era inventario, ¿no? Sí. Ah, tengo dos. Aumenta la defensa mágica en tres permanentemente. Es que Aurora, Aurora, directo. Se lo va a enchufar todo, todo, todo a Aurora. A las paladeras de Rambert. No hemos encontrado la manzana. Bueno, en fin. No pasa nada. Veamos dónde lo llevamos ahora. Recorrió Aurora terrenos baldíos, buscando incansable la luna y el sol. Buscó por arriba, buscó por abajo. No encontraba nada, se desesperó. Y cuando lo daba todo por perdido, pensando que nunca los iba a encontrar, algo inesperado ocurrió de repente, que fue, ten paciencia y lo descubrirás. Vamos a descubrirlo, chicos, sin duda. Madre mía, qué maravilla de juego, ¿eh? Vuelve, Igniclos, amigo. El cielo no puede explorar contigo. Y vos, elevaos, Aurora. Que de ver el cielo es hora. Es que como un juego, o sea, que realmente es un juego en 2D y hecho, está bien hecho, ¿no? Pero que no es un triple A. Y es mucho mejor que muchos de ellos. Y el circo hasta aquí ha llegado. Buscar la tienda y cumpliré mi destino. El inicio es una carrera fascinante. Me da que la palabra era decalado. ¿Te hacemos algo un poquito, Aurora? Aquí no hay nada. Aquí parece tampoco haber nada. Un enemigo. Bueno, lo vamos a matar porque, si os acordáis, estamos a puntito de subir el nivel. Creo que va a estar bastante chungo, ¿eh? Lo que voy a hacer es cegar a este. Estirón, estirón. Supongo que la velocidad, aumento de velocidad también. Me interesa cargarme al grande, ¿eh? El grande es el que me da más miedo. Fua, 51, tío. No le hace nada. No le hace absolutamente nada, ¿eh? Aumento de velocidad al maldito bastardo ese, tío. Bueno, yo sigo haciendo luz porque es el que más daño. No, no me interrumpas. Hostia, me he interrumpido, tío. Atacar, atacar al grande. Se le me da cuenta atacarlo, ¿eh? Toma ahí. En verdad, los pequeños son flojos, ¿no? ¿Saldríamos dar cuenta darle al pequeño? Sí. Dios, qué viaje la he pegado. Qué viajazo. Vale, ya está. Devastación. Cogemos esto. Han subido el nivel. 7 de PV. Más 8. Bien, bien. Han subido todos. Puntos de habilidad. Aurorita. La payasita. Seguramente seguirá con nosotros porque sí, nos da la rama de habilidades. Vale, ya está. Iba a hacer algo más. No me acuerdo qué era. Así esto, a ver. ¿Puedo hacer algo aquí? Es una vía de tren, ¿eh? Es decir, apaciguar. ¿Lo matamos? Sí, lo mataremos. Así conseguiremos más nivel. Vale. ¡Ataque sorpresa! ¡Uy! Le haremos rayos solar a este. Este no sé cómo atacaba. Vale, este estaba bien, así. Este sí que sufre. Lo malo es cuando te interrumpen el ataque, tío. Cuando te interrumpen el maldito ataque es una pesadilla. Seguramente habréis escuchado un pitido. Y ese pitido ha sido del renderizado del vídeo de Minecraft. No se os asustéis. ¡Destrucción! Eso quiere decir que ha muerto de una. Ahí. Bueno. Estos tendrán que dar bastante experiencia porque... La verdad es que... Son dos enemigos bastante duros. Vale. Mi cliente. Está bien, está bien. Para ir subiendo poquito a poco. Otra vez el zafiro. No sabemos para qué no. Para qué nos lo dan. Maldita sea. Coge todo esto. Ignículus. Hostia. No puede ser. Madre mía, tío. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿He cerrado algo, no? ¿O he abierto? ¡Eh! ¿Quién es? El pelo, cómo mola, tío. El blanco así también. Mis ojos me engañan, Ignículus. ¿Es ella? Sí lo es. La dulce Nora. Mi hermana bella. ¿Cómo es posible? Te vi postrada en tu cama. Pálida como la nieve y fría como la mañana. Es un milagro, ¿verdad? Nuestros padres llorarán de felicidad. Ah, que es la hermana de Aurora. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Papá, cómo está? No está muy bien en realidad. Yo lleva... Yo lleva... Ya lleva postrado en su cama toda una jornada. Le canté una canción animada, con los mirlos del hermoso jardín y perfumes de lilas en el aire de allí. Luego, horror, hasta la torre fui arrastrada y conducida a través del espejo desamparada. ¿Un espejo? ¿Acaso sabes dónde está, hermana? Volvamos a casa con nuestros padres. Nada me gustaría más. Pero montañas hay que cruzar. Las hay, pero podremos con ellas. Lucharemos como hermanas. Nada nos podrá parar. ¡Sí! ¡Sí! Mi hermana. Está nuestro equipo. ¡Sí! Tenemos a nuestra hermanita. Vale, ahí tenemos un cofre. Aquí abajo, ¿qué hay? Voy a buscar ese cofre. Porque no podré con la conciencia de haberlo dejado ahí, ¿sabéis? Y esto, qué sorpresa. ¡Ustias! Esto ya empieza a parecerse un poquito Pokémon, ¿no? Esto. No sé. ¡Dios! ¡Golpe crítico, tío! Eso sí que es un golpe crítico. ¡Hostia, pechada! ¡Uf! Roca utiliza armadura. Este también utiliza armadura. ¡Ah, no! Vale, podremos atacar al otro. Mientras este tenga la armadura, toma contraataque, chaval. Bueno, no. Tú vas a curar a Aurora y Aurora va a atacar al de arriba. Está la pobre moribunda ya. Eso del contraataque es la hostia, ¿eh? Vale, vamos a atacar así los dos igualmente están protegidos, así que... Ya tiene el corazo deshecha otra vez. ¡Qué cabronazo! Vale, fuera, hombre. ¡Digo! ¿Qué ha hecho? Se ha hecho como grande y se ha... Se ha cogido, ¿no? ¡Qué cosa más extraña que hacen estos bichos! No pasa nada. Va a morir en breve ya. ¿Veis? Sabía yo que iba a morir. ¡Dos mil punticos! ¡Madre mía! Has salido a cuenta de venir aquí, ¿eh? Has salido muy a cuenta de venir aquí. Y este paraje horroroso... Las oscuras tierras de los elfos. No sé sitio para princesas. ¿Desde cuándo sabes magia? Y veo que también tienes alas. La dama del bosque me escurrió las estrellas. Ah, ¿tú también la conoces? Estos anillos son de ella. También me hizo tu regalo. Una flauta diminuta. Después de todo, soy tu hermana mayor. Mi deber es protegerte. No te preocupes, me protege esta corona. Como son los hermanos, ¿eh? Hermanos y hermanas. Vamos aquí. Esto irá aquí abajo seguro, ¿no? No sé que se va a caer. No. Bueno, ha caído ahí. Y ya supongo que ya es donde debía caer. No, otra vez, tío. No puede ser. No puede ser. Ah, mira, hay una hoja aquí. Confesión número 7. Y iremos más arriba. Vale, ahora. Si era esto, para nada. Porque... El exil de luciérnaga. Tengo que tener 3 millones también. El exil de luciérnaga. No los utilizo. No los utilizo, ¿ves? Ahora. Ah, no. Espera, está aquí. No me había dado cuenta. Uy. A ver abajo qué hay. Uff. Estos pinchos son... Son complicados, ¿eh? Vale. Vale. Tenía que subir igualmente. Vale, chicos y chicas. Después de encontrar a nuestra hermanita. La hermanita de Aurora. Que ya no me acuerdo ni cómo se llama. No sé qué. No sé cuántos. No me acuerdo, no me acuerdo. En el siguiente episodio lo que vamos a hacer va a ser probarla. Pelear con ella. Ver cómo se desenvuelve en el combate. Seguramente se... También haga magia por la pinta que tiene. Y nada más. Quería deciros. Gracias por el episodio anterior. Ha tenido muy buena acogida, la verdad. Y tampoco es que haya sido de los mejores. Espero que os siga gustando esta serie. Que sigáis mirándola. Y me acompañéis en este episodio. Y en todos los que quedan hasta que finalicemos el juego. Y como siempre digo. Ya sabéis que podéis compartir el vídeo. Comentaros. Suscribiros al canal si no lo estáis. Dejar vuestro pulgar arriba. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.